Sin querer llevar marcado el cuello a fuego y sin cerrar Una herida bajo el brazo, hecha por mirar atrás Agarrado a un clavo ardiendo y siempre fuera del lugar Atrapado en el tiempo, en otra verja que saltar Si pierdo la cabeza, arriesgo en cada borde Aunque vea la mano que se esconde Si las cicatrices son de mis errores Las de las traiciones son las que duelen Marcado A fuego En esta estúpida pelea de apretar por apretar Con cada golpe hacia tu pecho no podrás ni respirar Entre arenas modelizas en las que no puedes parar Todas las colillas de odio no están sueltas por azar Si pierdo la cabeza, arriesgo en cada borde Aunque vea la mano que se esconde Si las cicatrices son de mis errores Las de las traiciones son las que duelen Y algo quema dentro Un trago de aire en libertad De golpe te hace ver como estás muerto Y algo que se esconde Así es como di los pasos Así fui señalado Y hice mi camino solo con mis manos ¡A fuego! ¡A fuego! ¡A fuego! Muy marcado a fuego por ir hasta el final A fuego, a fuego Pero ante todo digo, lo volvería a hacer A fuego, a fuego Fui marcado a fuego por ir hasta el final A fuego, a fuego Pero ante todo digo, lo volvería a hacer A fuego, a fuego Fui marcado a fuego por ir hasta el final A fuego, a fuego Pero ante todo digo, lo volvería a hacer A fuego, a fuego Pero ante todo digo, lo volvería a hacer A fuego, a fuego